¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Antes de seguir con el vídeo, amigos y amigas, os quiero hablar sobre esta aplicación llamada TikTok Now Básicamente lo único que tenéis que hacer es descargaros esta aplicación con el enlace que os dejaré abajo en la descripción Y con eso ya os dan 2 euros completamente gratis Y si entráis 7 días seguidos e iniciáis sesión, os dan 7 euros a vosotros y por supuesto a vuestros colegas Si pone algún código, ponéis este que estáis viendo en pantalla y ya estaría todo Una manera diferente de apoyarme, así que bueno, todo el mundo hacerlo, es completamente gratis Y nada, ahora sé que sí, seguimos con el vídeo, vamos allá Y hoy, amigos y amigas, después de muchísimo tiempo, vuelven los retos al canal ¿Y de qué manera? ¿Por qué? Porque yo creo que este reto que voy a hacer, la verdad, os va a gustar bastante Igualmente dejarme opiniones aquí abajo en los comentarios Ahora más que nunca voy a contestar comentarios, voy a ver comentarios Y sobre todo quiero que dejéis un like si os gustan estos vídeos y queréis más próximamente en el canal Porque hoy, amigos y amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo Vamos a hacer un reto que se va a convertir en una serie jugando con operadores que empiecen por la letra A Hasta la letra C, por orden alfabético, obviamente Claro, ¿qué pasa si en este caso, en ambos bandos, hay más de un operador que empiece por la letra A? En este caso, que es con la letra que vamos a empezar esta serie Por la letra A, luego se irá la letra B, la C, la D, etcétera, etcétera Como es el primer vídeo, la verdad, me apetece empezar a jugar con una A Y en defensa, amigos y amigas, vamos a jugarnos con una... A ver, tenemos a Aruni, tenemos a Zami y tenemos a una Libi Bueno, pues yo creo que vamos a jugarnos un poquito con P10, ¿eh? Me apetece, vamos a jugarnos una Aruni en el bando defensor Y en el bando atacante vamos a jugarnos una A, ¿vale? Como digo, en este caso quedan dos operadores con la letra A Antes de pasar con la letra B en este caso Así que vosotros decidís abajo en los comentarios ¿Qué operador queréis que tengáis en este caso, tanto en el bando atacante como en el bando defensor Para el próximo vídeo que empiece por la A En ataque tendríais tanto a A como a Amaru Y en defensa tendríais tanto a Zami y, en este caso, a Libi Así que nada, vamos a ver qué pasa Vamos a ver lo que podemos hacer Vamos a jugarnos unos Blanket y, como digo, apoyar este vídeo con un fuerte me gusta Si os gusta esta serie, esta miniserie que voy a hacer con los operadores de la A hasta la Z Obviamente no voy a jugar con todos los operadores porque serían muchísimos vídeos Pero bueno, igualmente sé que es cierto que, bueno, me gustaría en este caso Hacer bastantes vídeos con estos operadores o con este formato Así que nada, vamos a darle caña y vamos a ver qué pasa Vale, gente, pues ya he salido por aquí A ver, ¿qué mapa nos ha tocado? Nos ha tocado el mapa de... Ah, bueno, es verdad Si vamos a onear ahora mapas, bueno, increíble Si realmente no me entero de nada Bueno, lo que os iba contando, ¿vale? Lo del tema de por qué he vuelto con el tema de los retos Por cierto, todos los... Ya, para siempre Para un largo tiempo Vais a tener dos vídeos de retos Uno, hoy los lunes ¿Vale? Intentaré subirlo siempre a la misma hora En este caso, pues bueno, lo he podido subir un poco tarde Porque no lo tenía preparado Y lo he tenido que ver ahora en cuanto he tenido que venir En cuanto he llegado a mi casa En cuanto he llegado de clase Pero siempre me gustaría publicar un vídeo de reto De retos de R6 en general Hoy lunes a las 2 de la tarde, hora española Y me gustaría publicar otro vídeo de retos de R6 Os voy a decir a la hora, a la hora que quiero, ¿vale? Bueno, el día más que nada Lo quiero, quiero publicar otro vídeo de retos de R6 En este caso el sábado, ¿vale? ¿Por qué ahora me ha dado para hacer retos y demás? Vale, porque quiero hacer Quiero hacer un poco más el contenido que hacía antes, ¿vale? Quiero hacer variedad dentro de todo lo que se puede hacer en R6 Llevaba un tiempo, digamos Que yo ha sido por lo que me he desanimado Un poco con YouTube en ese sentido Y con el R6, ¿no? Porque al final llevaba un tiempo, pues bueno Cerrado, en este caso en solo subir partidas En solo subir gameplays Porque no abría la mente en ese sentido En decir, vale, hay más contenido O no aceptaba en el sentido de decir Vale, hay más contenido que... Hay contenido que realmente no he hecho Y que creo que puede gustar, ¿no? Entonces, quiero volver a motivarme con... No es motivarme, quiero volver a centrarme con YouTube Quiero intentar realmente crecer en YouTube con el R6 Espero que pueda conseguirlo Y ya a partir de esta semana, amigos y amigas Vais a ver unos horarios Vais a ver unos vídeos que antes no subía Y que ya prácticamente para siempre O para por lo menos unos 2-3 meses Me gustaría seguir en este caso Me gustaría ser constante en ese sentido Y publicar todos los días En este caso El mismo tipo de contenido Por ejemplo, en este caso Los lunes y los sábados Publicar vídeos de retos Obviamente Estos dos vídeos Se publicarán a las 12 de la tarde O en Española Y luego serán acompañados De una partida Un gameplay normal y corrente Y como siempre He estado subiendo últimamente Los martes Por ejemplo Los martes van a ser días de full gameplay ¿Vale? Vais a tener dos vídeos Un vídeo a las 2 de la tarde En este caso de una partida Y a las 7 de la tarde Por deciros una hora Que siempre cuando suelo publicar Segundo vídeo Pues también tendréis Un segundo gameplay Una segunda partida Por ejemplo Los miércoles Los miércoles Me gustaría subir un vídeo De una guía Enseñando cualquier cosa ¿Vale? Eso sería siempre los miércoles Por ejemplo ¿No? Y eso obviamente Va acompañado de De una partida Luego a las 7 o 6 de la tarde Cuando me apetezca A mí subirlo Pero por ejemplo Las guías Que se publicarán los miércoles Las publicaré siempre A la misma hora Que siempre A las 2 de la tarde De una española ¿No? Quiero seguir como un horario En ese sentido Y volver a tener Todos los campos Por así decirlo Tipo Realmente tocar Todo lo que esté relacionado Con el R6 de contenido Poder tocarlo Y volver a crear contenido En base a eso Que yo creo que puede gustar Muchísimo Pero amigos y amigas Me voy a quedar ya Y vamos a ver Lo que podemos hacer ¿Por qué? Porque tenemos un tío Aquí a la izquierda Me ha parecido ver a mí Vale igualmente Vamos a romper Oh no No vamos a romper esto Con esto Te va a romper el drone Mío mío Pero bueno Vale Ok ¿Tenemos un tío aquí? No ¿verdad? Vale No tenemos a nadie aquí Eso está reforzado Ok Vale Quiero dronear por aquí A ver si hay alguien Uh También está chapado esto Qué cabrón Vale Uh A esta gente le gusta Lo que le encanta También te he oído Vale Vale Vamos a aguantar aquí Se ha ido para abajo Eso Ok Voy a cortar Yo creo que va a subir Por garage Yo creo que va a subir Por garage Si os lo he oído Completamente en serio No ¿En serio? Se ha ido para punto Sí Se ha ido para punto El tío Con toda su polla Con toda su polla Se ha ido para punto Vale Tenemos uno en el piano ¿No? Muerto eso Vale Tenemos el yard ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Nice! Bueno pues Antes que nada Quiero decir Que obviamente Como pasa en este caso Con la letra A En los operadores de R6 Como hay tantos operadores Con la letra A Hemos dicho que en ataque Está A Hemos dicho que en ataque Está A Hemos dicho que en ataque Está Maru Serían tres vídeos ¿Vale? En defensa pasa más de lo mismo Tenemos a Libi Tenemos a Aruni Tenemos en este caso A Azami Son tres vídeos Con cada uno No lo voy a hacer así ¿Vale? Lo que voy a hacer Es que vosotros Siempre Yo elija Al que a mí me apetece De la siguiente palabra Y como hay Más de un operador En este caso Con la letra B Por ejemplo Vosotros Ese segundo operador Ese segundo vídeo Que suba Con la letra B Sí que lo podéis elegir vosotros En este caso Como hay más de un operador Más de dos operadores Con la letra A Vosotros Abajo en los comentarios Lo que tenéis que hacer Es decidir Con qué operador En ataque En este caso A Maru O es O en defensa A Libi O a Zami Que en este caso Prohíbe o juegue Una partida En el próximo vídeo Esto va a ser Como una pequeña serie De reto Que bueno Pensé el otro día La verdad Lo he visto Por ejemplo En Canecro Un creador de contenido Bueno Super top Sobre todo en LOL Y en general La verdad Lo vi que lo hacía Con el LOL Lo vi un día en directo Y digo Buah Está muy guapa Esta serie Y yo creo que a la gente Le puede gustar Sobre todo porque Quiero que abajo Vosotros en los comentarios Os sintáis Partícipe En ese sentido Para la serie Que vosotros Podáis elegir Que operador Utilizar En este caso En el próximo vídeo Y esto obviamente También Si os mola Este formato Que he hecho Para LOL 6 También quiero que me dejéis Un like Quiero que me dejéis Un like Quiero que os suscribáis Porque yo creo Que obviamente Es la mejor forma Para darme cuenta De que si de verdad Os gusta este vídeo O este tipo de contenido Que voy a hacer O no Vale Quiero decir también De que en este caso El reto Que suba Hemos dicho El sábado ¿Verdad? Que voy a subir Dos retos Bueno pues El sábado Va a ser un reto Completamente diferente A este ¿Para qué? Para que obviamente No os canséis Y no os aburráis Del mismo contenido ¿Vale? Ok Tenemos Vale Vamos a subir Y vamos a tomar esto ¿Para qué? Vale A ver si me puedo cargar Uh Vale Voy a cargarme A la cabera Vale Se ha ido Se ha ido Ah Puede ser que se haya ido Puede ser que se haya ido ¿Vale? Vale No La tenía campeándome ¿Qué? Ah Rotado Tío No puede ser Qué pena Loco Nada Ha sido mala mía Igual Tío El tío me estaba campeando Ahí Tendré que haber hecho un fast pick O algo Tío Joder Es que no me la esperaba Ahí para nada Tío Ay No se ha cargado Milagro Tío Bueno pues en defensa Amigos En defensa Ahora nos tocaría jugar Y hemos dicho De jugar con un Aruni ¿No? Perfecto Vale Pues vamos a jugar Con un Aruni A ver Sería increíble Que le metamos Un 2-1 Un ataque Por lo menos La verdad Estaría bastante Bastante fresco Vale Ya sabes Que la cabera Está abajo Brother ¿Por qué no tomas La decisión De ir a por Ir a por el este ¿Sabes? Ya no Ya se ha quedado ahí ¿Sabes? Ya la cabera Coge oposición De nuevo Está esperando A que le pique A ver si Shubi Se la puede cargar La cabera Está troleando No tío A ver ¿Sabes que está En baño 1? Madre mía Madre mía El Ace El pobre Bueno Es lo que hay La verdad Bueno no pasa nada No pasa nada Esta cabera Nos la ha liado La puta cabera Creo que Con el Leon Cuando está activo El Leon Se puede mover Con la habilidad No me acordaba yo De eso Creo que se puede mover Dejadmelo abajo en los comentarios Últimamente por cierto También Quiero cambiar una cosa Es que A ver Os voy a decir Lo que me ha pasado Estos últimos meses ¿Vale? He estado como En modo automático Por así decirlo Y no tenía como Esa sensación De Oye ¿Qué puedo hacer Para realmente Intentar En este caso Conseguir un contenido mejor O incluso crecer ¿No? En Youtube Siempre he activado El modo automático Y literalmente Siempre he hecho Lo que me ha apetecido Siempre he hecho Lo que he querido Y ya está ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero no tío Quiero esta vez Intentar crecer Quiero esta vez Intentar de verdad Crear buen contenido Y esto Os lo digo Completamente en serio No será capaz Tipo No será posible Si no es gracias a vosotros Entonces necesito Siempre que en los comentarios Me dejéis vuestro punto de vista Sobre las cosas ¿Qué puedo hacer también? Si en este caso Tenéis ideas Mejor todavía Porque de verdad Ahora siempre En todos los vídeos En todo este tipo de vídeos Voy a estar leyendo los comentarios De verdad Y más de lo mismo Con el tema de likes ¿Vale? También muchas veces Pediré En este tipo de vídeos Que dejéis un like Para yo saber En este caso Porque yo puedo ver Los likes que dejáis Creo que vosotros no Pero yo sí Entonces Si os pido alguna vez De Oye Dejar un like Si os gusta Y si no os gusta de verdad Es que no dejéis un like Pero Si os mola la idea Apoyarlo con fuerte Me gusta Para yo realmente Poder saberlo ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno A ver Están en la zona de en fiesta Vamos a intentar meterles El 2-1 Amigos Es muy importante El 2-1 Vale Vamos a llevar Cuidado Vale Ok Vamos allá Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Vale A ver ¿Podríamos entrar? No Dios Joder A ver si viene el tío Y lo mato ¿No vas a venir? No 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 va a venir Vale Pero si escuchas Pushear por aquí Está muy difícil Pushear por aquí Ya te digo que Que está difícil el tío Ese no me va a saber Ni de coña Yo creo Vale Vamos a dronear esto Vale Aquí no hay nadie aquí Tú Vamos a surtir las escaleras Vale ¿Cómo no te he matado? Pero si te he pegado En la cabeza Escúchame Eso ha sido La mayor falseada Que he visto en mi vida Os lo digo Completamente en serio Eso ha sido más falso ¿Cuánto me tiene el tío? 19 EP Pero si le he pegado En la cabeza Chavales ¿Cómo no le he matado? Si literalmente He dejado incluso Disparar porque sabía Que lo había matado Bueno, bueno, bueno Empezamos la serie Esta con una falseada Tremenda Hostia puta Como se han fumado Las balas del juego Tío A ver Obviamente Si me ha matado Es la única explicación Que hay Que eso obviamente Obviamente Bueno es conexión Al fin y al cabo Ha sido por el tema El pin El tío 19 Yo tío 74 Incluso ¿No? Entonces Si me ha matado Es por eso La verdad Pero yo le Lo habéis visto Quiero decir Le he pegado En la puta cabeza Ese tío No ha muerto Porque obviamente Pues yo que sé El juego no ha querido Que muriese El juego ha detectado Que él primero Me ha disparado a mí ¿Entendéis? Porque si yo le hubiese Disparado primero Literalmente Lo hubiese matado Eso estamos Completamente todos De acuerdo ¿No? Pero Él Él Tipo ha detectado El juego Como que él Me ha empezado a disparar Antes Y por eso me ha matado Es tan simple como eso Creo yo Diría que es así Vaya Pero bueno Fumada completa Tío Mataba al puto Y luego me cargaba El jager Y a lo mejor Podríamos hacer algo La verdad Pero bueno Yo que sé Un poco de todo Vale Vamos a poner esto aquí Vale Vamos a cerrar Estas paredes Maravilloso Y nada Vamos a ver Lo que hacemos Chavales Ya va Me quiero volver a Ilusionar por YouTube Quiero ver Es que quiero Ver como El canal Funciona de nuevo bien Sabes lo que te quiero decir Que a lo mejor Me acabo quemando una mierda igual Pero si Literalmente Haciendo lo que voy a hacer El canal va a crecer Vale Tiene que crecer Tiene que crecer Y si no crece Ya sé por qué es Quiero decir Es que no hay otra No hay más chance En ese sentido Sabes Tipo Haciendo lo que voy a hacer Literalmente 100% Me tiene que ir Muchísimo mejor Que como me iba antes 100% Y tiene que conocer Muchísima más gente Nueva El canal Con lo que voy a hacer Estas semanas ¿No? Con lo que os he dicho Si no pasa Porque Pues bueno El Airways 6 Está un poco Bastante la mierda De hecho Vale Tenemos gente En esto Tiene un build Vamos a llevar cuidado Porque esta gente Se puede Voy a venir aquí Vale Tiene un glass Tiene como un glass ¿Eso dónde es? Vale Vale Vamos a aguantar aquí Porque yo creo Tío Vale Yo creo que me va a venir Por aquí El tío Cérdate Me lo ha pasado ya Vale Vamos a posear Esa zona ¿Me quieres piquear tú? Maravilloso Vale Vale ¿Cómo le he fallado al tío? Mira tío Madre que me he fallado Mátalo tú Bandit El tío no sabe Que estás ahí Solo está vivo Uno de los atacantes Pues voy a rotar El último es la llena Voy a rotar Con el tío Aguanta Tengo que aguantar a mí No moras No moras Vale Voy a rotar a la izquierda Bueno Señor Que buena tío Bien el bandit Me ha aguantado bien El bandit la verdad Lo hemos jugado bien Lo hemos jugado bien Sinceramente El tío me estaba escuchando A lo mejor Bueno A lo mejor lo ha matado igual Pero muy bien el bandit la verdad Atento Y bien jugado Bien jugado Hemos remontado esto Bastante bastante guay Sí señor Como sabía que me iba a venir el green Por abajo Muy bien tío Muy bien La verdad Zona de fiestas Ok Oye Tenemos a Arunic Con 1.5 ¿Verdad? Ah no No tenemos a Arunic Con 1.5 Vale pues me voy a pillar La mirada Esta reflex La verdad Me voy a pillar La reflex esta Que me parece mejor Que la holográfica Por lo menos Este arma Me siento muchísimo mejor Y nada chavales Que no sé Que estoy muy contento Tío Estoy muy contento Estoy muy ilusionado Aparte obviamente Por todo el contenido Que se viene Quiero chavales De verdad Abarcar absolutamente Todo el contenido Que se pueda hacer En el R6 Desde retos Desde guías Desde gameplays Desde información Cualquier cosa De verdad Cualquier cosa Incluso abajo En los comentarios De verdad Dejármelo Pero quiero Eso De verdad Abarcar absolutamente Todo el contenido posible Que se pueda hacer En el R6 Quiero poner También voy a poner De mi parte Para el tema De los shorts Quiero también Subir tiktoks Interesantes Y demás Y de verdad Que Tengo ganas La verdad Tengo ganas Obviamente La semana Quiero esto Obviamente Dejarlo claro La semana De la nueva temporada La semana Del día 21 Que el día 21 Cae en domingo Es la revelación De la nueva temporada Son las raids Como sabéis Voy a estar en directo Reaccionando A la revelación Y por supuesto En cuanto termine Ese directo Tendréis todo el contenido Que me ha dejado grabar Sofit Rainbow Six España Obviamente Esa semana Muy probablemente No tengáis por ejemplo Vídeo de retos No tengáis por ejemplo Vídeo de guías Pero sé que es cierto Que vais a tener un montón De contenido nuevo Que nunca antes habéis visto Sobre el R6 De lo que se viene Con esta nueva temporada Y aparte Sé que es cierto Que también vais a tener Alguna que otra guía Las cosas como son Y también pues oye Vais a tener sobre todo Muchísos vídeos de Ojo Vale Estoy seco Ok Tengo unos balas Vale Me voy Maravilloso No me lo puedo creer Tío Que no haya muerto Ese tío Es la madre que me parió Vale Ese se ha muerto Hay uno en billardo Que se ha muerto No Vale Se ha ido Vale Último lo tengo Aquí ¿Se ha metido? No, ¿verdad? ¿Qué hace? Estoy apuntado Increíble ¿Sabes? Estaba abajo en tu madre Este tío Estoy apuntado La madre que me parió Increíble Bueno, me está encantando Esta primera partida La verdad Me está encantando Sinceramente Joder Le he pisado el puto Cuerpo entero La cabeza Increíble Bueno Vamos a la zona Verde Habitación roca Vale Nos pillamos en Aruni Como digo En el siguiente episodio Que lo tendréis El lunes que viene Decidiréis vosotros Que operador Jugar tanto en ataque Y en defensa Repito En ataque Faltan dos operadores Con la letra A Obviamente Solo voy a jugar O solo voy a hacer Un vídeo más Solo con la letra A Luego ya nos iremos Con la letra B Y haremos dos vídeos Uno Que en este caso Juegue yo Con lo que me apetezca Con los operadores Que me apetezca Con la letra B Y otro Sobre en este caso Los operadores Con la letra B Que vosotros queráis En este caso Con Que juegue Que juegue Por ejemplo En ataque tenemos A Bucky Y a Blackbear Así que Que me suenen Por ejemplo Con la letra B En defensa Tenemos a Con la letra B En defensa Gente Bueno También me podéis dejar Abajo en los comentarios Si queréis Eso ya A decisión vuestra Que operadores Con la letra B Queréis que en este caso Jueguen en el próximo vídeo También lo podríamos hacer así En ese sentido ¿No? Y vos Me lo podéis dejar También abajo en los comentarios Oye mira Pablo Pues mira Quiero que juegues ya En el próximo vídeo En la letra B Con la letra B Con Blackbear en ataque O con Back en ataque ¿No? Y en defensa Pues con el operador Que tenga letra B Es que ahora mismo No me ve ninguno Bueno Tachanga no No sé tío Que operador tiene la letra B En defensa tío Tipo Arunimute Kazka Nazami Rook No lo sé tío La verdad No me ve ninguno a la cabeza Loco Sinceramente Pero bueno Habrá Habrá Porque A ver ahí Cien por cien Yo creo ¿No? Hay muchísimos operadores A día de hoy en R6 Amigos Yo creo que cien por cien Hay un par Por lo menos mínimo De defensores Que tengan en este caso A letra B Vaya ya Más faltaría ¿No? Pero bueno Muchas gracias ¿Eh? Cuando vea en este caso El niño Baurro Gracias por la sub Amigo Vale Y bueno Recuerda Bien amigos De que tenéis Lo de tiktok Now Disponible Por si En este caso Queréis apoyarme Pues en este caso Para que le deis caña Le deis amorcito Bueno Es increíble Este tío Cómo se ha metido Sonder Wastation Wastation Te va a matar Nos ha matado A todos La knock Seremos retrasados Nos ha matado A todos La knock Pero seremos monos Tío Pero seremos monos Nos ha matado A todos La puta knock Pero cómo podemos Ser tan malos Tío Hostia puta Loco A todos Nos ha matado La knock Uy Casi le mete Wanta Lo ha visto Qué pena Nos trae igual Nos ha matado A todos La knock Tío Cómo nos podemos Caer tan Tanto en cien Nos trae Tampoco Se puede hacer Mucho más La knock Cómo se ha creado Dos tías Desde la ventana Tío Increíble La verdad Lo peor Es que me ha matado A mí también Quiero decir No entiendo Y lo peor Es que le he empezado Yo a disparar Bueno supongo Que me ha metido En la cabeza Primero Pero bueno Vale vamos a jugar Con unas Vea va No pasa nada Vamos a jugar Con unas ¿Dónde van a ir? Bueno en verdad Pueden ir a cualquier sitio ¿No? Ok Vale pues vamos a pillarnos Un as Y vamos a ver Qué tal Vamos a poner Como se ve este caso Hacia Vamos a poner Reboctor de Fogonazo ¿Vale? Porque la R4C Pues bueno se mueve Y tiene un retroceso vertical Digamos ¿No? Y... Y nada Bastante bastante guay Y tú Me gusta Vale Pues van a ir Yo creo Yo creo que van a ir A la bandería Entonces bueno Podríamos hacer un push Por escaleras Como hemos hecho antes Lo que pasa es que Nos ha matado la cabina ¿No? Y no sé Podríamos hacer algo ahí Bastante guay Bueno en verdad Nosotros nos hemos pusiado Por patio ¿No? Pero bueno hostia No sé cómo hemos perdido Esta ronda de verdad La madre que me parió Tío Pero bueno Vamos a intentar aprovechar Que son cuatro Al menos Yo que sé Claro Porque la madre que me parió Vale Tiene escopeta Tiene una cabina con escopeta Tú Interesante Hay que llevar cuidado Con esa cabina Tío Hay que llevar bastante Bastante cuidado Tío La cosa es jugar juntos Jugar dos Si vamos así En modo Fraggers Y... Y ya está Tío Porque si no Ya te digo Que nos van Nos va a joder bastante Esa cabina Tío Sigamos solos Vale Sí Efectivamente Está en la banderilla Ok Bueno pues no sé Ni dónde ir a espaneo Yo creo que Vamos a pusiar Por escaleras Directamente A ver si tenemos La suerte Tío De que no hay ninguno Mirándonos escaleras Y podemos tomar Disacciona bastante rápido Mira Vamos a ir a espanear Por aquí Vale Está la puerta abierta Pero Vale Vale Vámonos Está aquí Vale ¿Eso dónde es? Buenas Sí señor Vale Hay que tomar esto ¿Cómo le fallo Eso tío? Joder Macho De verdad Pablo Tío Qué malo eres Tío ¿Qué haces ahí bro? Literalmente ¿Eso dónde está El oso? Se lo voy a espantelar Todo el relato Está literalmente Bueno Eh Bueno pues bastante No es gente Bastante no es La verdad Es increíble Tío Como le he fallado Eso laza a mí Tío Ah estaba aquí Laza a mí Qué ojo ¿Veis tío? Si literalmente Estaba en las escaleras Tú Se ha ido para la zona De baño Ha vendido completamente Esa zona Vale Bueno no pasa nada Vea va Hay que aprovechar Que son Que son cuatro Vamos a seguir Con Aruni En este caso Y vamos a ver Qué tal Me está gustando igualmente La partida Me está gustando La partida Bastante La verdad Así como para empezar Me gusta Entiendo que Entiendo que No os guste a lo mejor Que hostia son tres Que no os guste Que a lo mejor Sean partidas largas Bueno no os preocupéis Intentaré que en el día de hoy Compensar en este caso Son dos Compensar en este caso De que Bueno si este vídeo Ha sido un vídeo largo Pues podáis ver Un vídeo corto Vale hoy En forma de gameplay En forma de partida No os preocupéis Pero eso La verdad Voy a intentar también eso Publicar vídeos largos Vídeos cortos Vídeos de duración media También Que no sean muy largos Ni muy cortos Creo también Pues eso Que todo el mundo Literalmente pueda ver Mi contenido Me quiero ver Una cosa gente Que no hacía antes Es ahora Me quiero ver Todos mis vídeos Una vez los haya subido A youtube Porque por ejemplo Lo que me pasaba antes Es que yo como por ejemplo Editaba el vídeo Lo editaba en el premiere Yo claro Yo ahí me veía Gran parte del vídeo Obviamente no me veía Todo el vídeo Pero me veía Un 50% del vídeo Siempre Vale cuando edito Un gameplay o lo que sea Me veo A veces Un 30% Pero ahora me los voy a ver enteros De verdad Me quiero ver Mis propios vídeos enteros Para mejorar Incluso mi forma de comentar Mi forma de hablar Y demás Tío Os lo digo completamente En serio Creo que puedo mejorar La única forma de mejorar Mi forma de comentar Mi forma de En este caso De eso sí De hablar Creo que es en este caso Viendo mis propios vídeos enteros Y literalmente Pues eso Vale Vamos a levantar aquí A ver si viene el tío Esto No No Pues parece que no Viene nadie No 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 viene nadie No Tío De verdad En serio Loco En serio Cambio la puta Mira Me viene Tío Son bull 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 No me escuchan Joder macho Tío Es que es increíble Les va a entrar por atrás Y se los va a cargar Todos otra vez La puta No Les va a pusear por atrás Y se los va a cargar A todos La puta No Es increíble Yo creo que está Dentro de Bellar Fue completamente En serio No sé por qué Ha puseado Ya la No Es que ahora mismo Está dentro de punto Es que va a matar A todos Va a matar a todos No me lo puedo creer Es que los va a matar A todos Qué puta locura Está pasando aquí No tiene balas Menos mal Es que menos mal Literalmente Bueno Sin comentarios Al final No he hecho Absolutamente nada En estas dos últimas rondas Pero por lo menos Hemos ganado el primer vídeo El primer reto Que sube después de mucho tiempo A Eros 6 Lo hemos ganado Y es lo importante Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos en la próxima Sechó Eres adiós Y a todos